Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Málaga Llegó el momento de fichar, llegó el momento de hacer los refuerzos, los fichajes Y llegó el momento de hacer el equipo Pero antes vamos a jugar 3 partiditos de este torneo A ver si podemos conseguir más dinero Y con ello fichar mejores jugadores No os perdáis el resumen de los partidos, ahí lo tenéis Bueno, fijaros como está el campo chicos Vamos a jugar contra el Erta de Berlín Un equipito alemán importante, un equipito bueno Vamos a ver si podemos hacer nuestro fútbol Y vamos a ir probando jugadores A ver quién vendemos, quién fichamos, qué necesitamos Vamos, vamos, ahí está, perfecto Lautaro, Lautaro, ahí está nuestro crack, nuestro delantero centro Vamos a ver Lautaro, golazo Golazo de Lautaro Martínez chicos, increíble Bueno, nuestro delantero, es el único delantero Claro que tenemos que fichar un delantero Pero para el delantero voy a dejar más dinero Lo máximo, el máximo dinero que pueda, que pueda dejar Pero está claro que no voy a ficharlo lo primero Porque, claro, hay muchas posiciones que tenemos que reforzar antes Y con Lautaro la verdad que me va muy muy bien Y vamos a reforzar otras zonas del campo antes Pero un delantero más tenemos que tener, sí o sí Vamos, 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 ahí está, cuidado con el Erta, eh Cuidado con el Erta de Berlín que sabe jugar al fútbol Vamos a ver ese... El primer toque, ya empezamos con la máquina, el primer toque Bueno, pues no nos ha dado tiempo, no nos ha dado tiempo a reaccionar Y fijaros como ahí hace un buen recorte Se da por banda, centra y de primera remata Y no puede hacer nada nuestro portero Pero bueno, vamos a ver si podemos conseguir los tres puntitos de este partido Vamos, 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 vamos a intentar presionar Vamos a intentar presionar bien, robando bien Juanpi Juanpi roba y está para la leña Vamos a ver Lautaro, Lautaro se puede encontrar el hueco Se revuelve bien, vamos a ver el disparo Fuera Ahí hemos tenido el gol, eh Ahí hemos tenido el gol de la victoria Lástima que no haya encontrado puertas el disparo de Lautaro Vamos, perfecto Venga que no haya dado tiempo Esto se va a acabar, se va a acabar y hay que intentar como sea Meter el gol que nos dé los tres puntos Hay que empezar bien el torneo, hombre Vamos, vamos, Adrián Ahí está Adrián El portero despeja y saca la defensa fuera Lástima, chicos, lástima Venga, pero bien ha terminado el partido Quedó una jugada, quedó una jugada Y va a hacer la nuestra Ahí está Leñá Para Ontivero Ontivero se revuelve bien Buscamos la banda, buscamos la banda Porque hay muchos jugadores ahí en el medio También, bien Ontivero Bien Ontivero Pase de la muerte Despeja El Lerta Se nos va a acabar el tiempo, eh Se nos está acabando el tiempo Pero puede haber una última, no Ahí la corta El jugador de Lerta Finaliza el partido 1-1 Bueno, estamos poquito a poco Entrando Conociendo al equipo Lo que queda del equipo Tenemos que ver qué necesitamos Está claro que necesitamos Un extremo izquierda Necesitamos laterales derechos Solo tenemos a Rosales Necesitamos un lateral izquierdo Solo tenemos a A un jugador Y necesitamos A Rika Mejor dicho, no me acordaba Bueno, chicos Pues eso Hace falta Hace falta reforzar posiciones Me gusta empezar detrás adelante Porque luego No te queda dinero Bueno, siempre tienes Algún delantero Siempre tienes algún jugador Pero la defensa Es muy importante Cuando nos enfrentemos A lo mejor a un Chelsea Necesitamos Tener ahí Una defensa En condiciones, ¿no? Así que bueno Vamos a jugar estos dos partidos Que quedan Contra el Chievo de Chievo de Verona Que es el siguiente Y contra el Stock City Y a ver si nos metemos En la siguiente ronda Y podemos fichar A Yo creo que vamos a intentar Fichar a tres jugadores hoy En el vídeo de hoy Tres jugadores Fijaros que tenemos una Vamos a cederlo Sí, vamos a cederlo A Joel Arimani Porque El Universo 63 No nos va a servir mucho Es joven Lo vamos a ceder Porque tampoco va a jugar Lo voy a vender por una ruina Vamos a cederlo Que crezca Y cuando sea un jugador Más importante Pues a lo mejor Le podemos sacar algo de dinero Ahora mismo Va a ser difícil, ¿no? Bueno, chicos Pues seguimos Contra el Chievo de Verona Vamos a jugar ahora Al siguiente partido Tenemos 12 millones Hay que conseguir algo más Y luego haremos fichajes No os perdáis el vídeo Que vamos a hacer Tres fichajes nuevos Para nuestro Málaga Juancar es que no mejora más Tío El lateral izquierdo Juancar no mejora más Y tener un jugador Que no mejora Prefiere un jugador joven Que va a seguir mejorando Está claro que necesitamos Un equipo de futuro Y hay jugadores Que Que me está gustando mucho Y que a lo mejor Lo tengo que vender al final Como Keiko, ¿no? Porque hay jugadores Que progresan mucho más Bueno, chicos Nos vamos a enfrentar Al equipo italiano Al Chievo de Verona Chievo Verona En Old Trafford No os perdáis El resumen de este partido Que tiene pinta De ser interesante Vamos, vamos, vamos Hay que intentar Hacer la jugada Eso es Bien doblado Cifuente Bien doblado Cifuente Vamos a ver Lautaro, no Adrián Golazo Golazo de Adrián Sí, señor Bueno, bueno, bueno Vaya jugada Me ha gustado Cifuentes Como ha subido la banda Me ha gustado Como ha subido por banda Cifuentes Buen pase para Lautaro Y Lautaro cuando no mete gol Los da Ahí está asistencia Y Adrián mete ese gol Fantástico Y pone Pone el 1-0, ¿no? En el marcador Así que tenemos que conseguir Como sean los tres puntos No podemos empatar otro partido Si no, así nos vamos a quedar fuera Y cuanto más lejos lleguemos Más dinero Vamos, cuidado, eh Cuidado con el Chievo Cuidado con el Chievo de Verona Que también saben jugarla Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si no la vamos a liar Ahí El portero despeja La jugada todavía No ha acabado Y nadie, nadie la controla Parece que hemos metido el gol Y el Chievo se ha hecho con el balón Cuidado ese balón Despejamos de nuevo de puños Sal nuestro portero de puños Vamos, vamos, vamos Eso es Ese Chini Vamos a ver Lautaro Lautaro puede ver la subida perfecta Para Mula 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 Recorta Golazo de Mula Este es otro canterano Yo creo que por lo que me van a dar No vale la pena ni venderlo Porque te van a dar poco dinero Y en cambio te puede hacer mucho avión Tener en cuenta que la temporada es muy larga Y si dejamos jugadores como Mula Vendidos por unos pocos de miles de euros Luego te puede hacer falta Si seleccionas algún jugador importante Del once suplente o del once titular Pues ese jugador lo puedes acoplar Y es joven y progresa Vamos, vamos Ahí está Lautaro para Juanpi Juanpi puede buscar el hueco Ahí tiene hueco Vamos a ver Juanpi Juanpi, Juanpi la para Puede disparar Y el portero rechaza Y la jugada sale a córner Bueno, lo estamos intentando Estamos intentando meter algún golito más Estamos jugando mucho mejor Saca el Málaga Ahí está el Málaga Málaga abriendo Tocando en el medio del campo Creando la jugada Fantástico ahí Vamos a ver Ahí está Juanpi Juanpi se da la vuelta Juanpi ¡Qué calidad, qué clase! Y qué potencial tiene Juanpi Añor Que ya empieza a meter goles Empieza a funcionar el Málaga Empieza a funcionar Juanpi Añor Bueno, bien, bien 0-3 Y esto se va a acabar de un momento a otro Yo creo que va a pitar el árbitro en cualquier momento Y vamos a conseguir los primeros tres puntos Bien, lo tengo bien Perfecto para Juanpi Juanpi buscando apoyos Está muy solo Está el Chivo muy atrás Ahí la puede controlar Al larguero Bueno, va a ir a remate de Keiko Que se ha ido el larguero Así que ha sido la escuadra, ¿no? Buena jugada y final Final del partido Hemos conseguido una victoria Por 0-3 Contra el Chivo de Verona Que nos da los tres puntitos Ya tenemos cuatro En este torneo de verano Y bueno, muy importante Muy importante Vamos a ver Fijaros los mejores jugadores Ceccini, ¿no? Ceccini ha sido el mejor jugador Es interesante Es interesante porque es un jugador joven Que progresa Y que, bueno, le daremos minutos Y bueno Vamos hacia el último partido Antes de empezar los fichajes Vamos a jugar contra el Stock City Fijaros cómo está Estamos cuatro iguales a Lerta Si ganamos al Stock A ver si podemos quedar primeros Y pasar a la siguiente ronda Bueno, chicos Vamos a ver si conseguimos Una nueva victoria Y nos metemos en la siguiente ronda Esto nos dará dinero Y nos vendrá muy bien para fichar No os perdáis que en el vídeo de hoy Vamos a fichar a tres A tres jugadores Que progresan muchísimo Ya sabéis que es lo que me encanta Fichar jugadores jóvenes Que progresan Sobre todo con la serie del Málaga ¿No? La serie de futuro Bueno, chicos Fijaros cómo está el estadio Está pletórico Muchísimo Muy buen ambiente Vamos a jugar contra el Stock City Equipo inglés Equipo Que espero Que supongo que será complicado Venga, vamos, vamos Ahí está Barco Fijaros Barco Que el chaval joven Cómo recatea Cómo se va en velocidad Barco tiene muchísimo potencial Vamos a ver Barco La cruz de fuera Si mete ese gol Barco se cae al estadio Qué jugador es Barco Todavía en la serie del Málaga Lo tengo Le falta mejorar Pero en la del Madrid Está chetadísimo Vamos, vamos Y está Juanpi Juanpi Pueden encontrar el huevo Juanpi, Juanpi Juanpi Calidad La toca la pisa Dispara Golazo de Juanpi Que bonita jugada Y pido perdón Porque ha sido un auténtico golazo Fijaros cómo me iba Desmarcándome por el interior Hemos quedado un hueco Ahí entre la defensa Me he parado en seco Tiro, pase Ahí está Y me he orientado Y con la rosquita La hemos puesto en el palo Donde nadie llega Y hemos metido un gol muy importante Este gol nos puede dar la clasificación Para la siguiente ronda del torneo Y no sé hacia dónde vamos a llegar Pero cuanto más lejos lleguemos Más dinero tendremos para fichar Dinero conseguido trabajando Vamos, ahí está Recio Recio, vamos a ver Al larguero Estima Dios Si podemos seguir La jugada sigue Ahí la tiene Recio de nuevo Busca a Leñá A Leñá se la pone Golazo Vaya gol Vaya gol de Leñá Cómo se la ha puesto Recio la ha controlado Se la ha puesto a Leñá Y a Leñá se la ha orientado Y ahí Aquí no perdonamos Y bueno Va a 2-0 Va a 2-0 el partido Muy encaminado el partido Y eso es muy importante Muy importante Conseguir los tres puntos Y pasar a la siguiente ronda Porque no sé cuánto día lo será Por si son un millón o dos millones más Nos viene muy bien Eso puede significar una excepción O un fichaje O un jugador más Deciros que se me han ido Muchos jugadores Y necesitaré fichar Mucha variedad Porque necesitamos 22 jugadores Más o menos competitivos Cuidado con el Stock City Que tiene Es un equipo bastante competitivo Lo he visto venir Cuando ha centrado Lo he visto venir Le ha ganado a la delantera Al central Vamos, vamos Se pone el partido Muy emocionante Venga, vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque se va a acabar el partido Y no me fío para nada No me fío para nada Y Keiko lo tenemos tocado Está leccionado Espero que no sea nada grave A ver si no se va a fastidiar ahora Keiko Para toda la temporada Ni nada de esto Lo voy a quitar He aprovechado el momento Para quitarlo Vamos a poner este mismo De media punta Y vamos a seguir jugando Vamos a presionar Ahí está Lautaro Barco Barco roba la pelota Vamos a pasarlo ahí A Lautaro Uy, que se mete por fundir Perfectamente Juanpi, Juanpi Juanpi A placer Ahí no podía fallar Sí, pues ahí no podía fallar Estaba solo contra el portero Y lo he tenido bastante fácil Fijaros Vasco Barco como a Lautaro Lautaro se la ha dejado Juanpi solo Y ahí no falla Con la zurda mágica De Juanpi Añor Conseguimos Tres goles en la copa Y bueno Un 3-1 Francamente Muy bien Vamos, estamos jugando bien Estamos jugando bien Fijaros a Adrián Adrián Puede buscar el pase en profundidad Perfecto para Ferrier Ferrier Gol El canterano Que también mete goles Este canterano Ojito Que va a crecer muchísimo Yo creo que este canterano Va a llegar Casi cerca de 90 o más Es un canterano Con mucha potencial Jugar de extrema izquierda Y mi intención Es que juegue Barco Y de suplente Ferrier ¿Vale? Es mi intención Hay que darle vidilla A los canteranos Pero ojito Que voy a fichar a uno Que también juegue ahí ¿Y cómo lo vas a poner? Voy a poner a Barco En el equipo titular Al que voy a fichar ahora En el suplente Y Ferrier va a salir En todos los partidos En la segunda parte ¿Qué os parece? Venga Seguimos con el partido Va a terminar chicos Va a terminar Eso se va a acabar ya 4-1 Y hay que terminar 4-1 Sí o sí Vamos a ver el portero Ahí Perfecto Fariñez Atrapa la pelota La pasa La pone en juego Y final Final del partido 3 puntos más Este partido me ha gustado Bastante más Mejor juego Más goles Muy interesante el partido Fijaros que ellos han hecho Un gol con dos tiros a puerta O sea que Tampoco han hecho gran cosa Y bueno Vamos a ver Premio del torneo Elección 5 días 5 días Juan No pasa nada No pasa nada Que cosa ha eleccionado Solamente 5 días Nos han dado 1,3 millones más Para fichar Nos viene de lujo Vamos a entrenar un poquito Ahora vamos a quitar a Damián Que es un canterano Que le queda bastante más Que a Ferrier Y vamos a poner al portero Vamos a poner al portero Fariñez Perfecto Vamos a poner un entrenamiento En condiciones De portero Vamos a ver Sugerido Juan Zallada Portero Difícil Perfecto Y ahora sí Sí, ahora sí Simular todo 5,4,3,2,1,0 Fantástico entrenamiento Bueno chicos Ha llegado el momento Vamos a fichar Vamos a fichar Ahora Vamos a fichar Vamos a ir directamente A los fichajes Y vamos a Primero En primer caso Vamos a intentar fichar A un jugador Que me habéis pedido muchísimo Me habéis pedido muchísimo Se llama Sí, sí, sí Ángel Gómez Ángel Gómez Extremo izquierda Media punta Muy joven Tiene 17 años Solamente 17 años Pero es que Está claro que si tengo 10.12.000 No me lo puedo gastar Ahora mismo en Peñaranda Lo voy a intentar Pero no me lo puedo gastar No tengo A lo mejor lo suficiente Para Peñaranda Vamos a negociar Vamos a negociar Por Andrés Gómez Es un jugador Por Ángel Gómez Perdón Por Ángel Gómez Vamos a Vamos a ofrecer Vamos a ofrecer Para empezar 1.450.000 Vamos a ver Sin cláusula A ver que tal Nos piden un 1% De futuro traspaso Vale Sin problemas Bueno pues ya hemos llegado A un acuerdo chicos Con el equipo Por Ángel Gómez Y este va a ser El otro extremo izquierda Que os he contado Vale Os he contado que iba a jugar Otro extremo izquierda Uno va a ser en el equipo titular Que es Barco Y este en el suplente Vamos a negociar con él El salario Y luego Ferrier Va a salir en todos los partidos En la segunda parte Así doy descansos A los titulares En el equipo A Y en el equipo B Esa es mi estrategia En la extremo izquierda Que es muy importante Ya sabéis que me encanta Jugar por ahí Y bueno A ver lo que hago En el derecho Algo parecido Intentaré hacer Vamos a ver Quiere 3 años No Vamos a poner 4 3 años es muy poco Perfecto Aceptan Fantástico Y ahora cláusula Voy a intentar Siempre quitar las cláusulas Es verdad que abarata El salario Pero Te lo pueden quitar Cuando menos Te lo esperes Y que luego no se quiera quedar Y se quiera ir Vamos a darle Pues 49 Vamos a probar con 49 49.000 A ver si se viene Si Perfecto Pues nada chicos Tenemos el primer fichaje En este vídeo Se llama Ángel Gómez Es muy joven Pero tiene una Grandísima proyección Vale Tiene Puede llegar hasta Nivel 87 Es rápido Es un jugador Veloz Que ya sabéis que me gustan a mi El siguiente será Sin perder más tiempo Si Cucurela Cucurela es un jugador Lateral izquierdo Ya sabéis que tengo ahí Solamente a Rica Me hace falta Otro jugador más De garantía Y Cucurela es uno De los jugadores Que más progresa Llega a nivel 86 Vale Vamos a intentar negociar Pero Fijaros Me piden la cláusula La voy a pagar ¿Por qué? Porque luego negociando Me he dado cuenta He probado un par de veces Y negociando Me piden Casi más Que la cláusula Así que Porque estamos ya En la segunda temporada Y Cucurela ya ha mejorado Por lo tanto Piden más Yo prefiero pagar la cláusula Y no complicarnos No vamos a rascar mucho más Creedme Y bueno Vamos a ver Rotación 5 añitos A ver si aceptan 3 Otra vez que con 3 Bueno pues 4 Vamos a darle 4 Fantástico Y Cucurela es el lateral izquierdo Que quiero poner en el equipo suplente Junto con Rica Vale Rica sigue mejorando Cucurela también 20 añitos Y vamos a ver el salario 20.000 Este es bastante joven 20 años Vale Perfecto chicos Se viene Cucurela también Bueno Fantástico Ya tenemos a Cucurela Tenemos a Ángel Gómez Nos falta 1 Dije que iba a fichar 3 Vamos a ver en la plantilla Donde se encuentran Estará el fondo del todo Ahí tenéis a Gómez 67 Rosales Rosales que ya no progresa mucho Pero lo voy a dejar Mientras no encuentre otro mejor Pero quiero fichar uno ya De garantías Uno que me dure más Y tiene el nivel 73 Y llega a 85 Bueno tendrá más de 73 Vamos a ver si lo podemos fichar Su valor es de Más de 6 millones Vamos a negociar Vamos a dar A cambio a Juancar Que ya no va a jugar Porque Juancar es el lateral izquierdo Y ya tenemos a Cucurela Y a Rica Vale Vamos a intentar ofrecerlo Y si no ofrecemos otro Por ejemplo Vamos a ofrecer Vamos a ofrecer por ejemplo Este no claro A Clavería Sí A Clavería A Clavería Obviamente no me lo van a cambiar gratis Me piden Un defensa izquierdo Bueno pues entonces sí Entonces sí Ahora ya nos lo ponen Agua Nos lo ponen clarito Vamos a poner a Juancar Nos piden 2,4 millones Se está complicando El fichaje de 22 años Bustos Pero es que es bueno Es bueno y progresa Y además tiene ya un nivel aceptable Vamos a poner una cláusula De futuro traspaso De 15% Para abaratar un poquito El precio final Vamos a dejarlo en 1.200.000 1.200.000 Vamos a ver si aceptan Bueno Perfecto chicos Perfecto Pues ya tenemos otro Ya tenemos el tercer fichaje De este vídeo Son jugadores con futuro Fijaros que este llega a 85 Cucurela 86 Y Ángel Gómez 87 No puedo fichar jugadores Ya he hecho Vamos a ver el salario Pero no puedo Fichar jugadores ya de 82 O 83 Porque me gastaría todo el dinero En uno Y lo más seguro Es que ni puedo ficharlos Porque tengo 12 millones Con 12 millones No puedo fichar jugadores De tan alto nivel Pero sí jugadores Jóvenes Que progresen mucho Y a lo mejor no me dan Un rendimiento Ya Pero sí me lo dan Dentro de 2 o 3 temporadas Bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver el salario Que le damos a Bustos Vamos a ver 35 más o menos Vamos a probar Bueno chicos Fantástico Se viene el tercer fichaje Hemos fichado a 3 jugadores Recordad Hemos fichado a Cucurela Hemos fichado a Bustos Y hemos fichado a Ángel Gómez De acuerdo Tenemos a 3 jugadores Dejadme que reorganice esto Un poco y tal Y vamos a probarlos En el siguiente vídeo Seguramente los probaremos En el siguiente vídeo ya Ficharemos más De todas formas Nos queda unos 10 millones No hemos gastado muchísimo Porque hemos dado A Juancar a cambio Y porque hemos fichado Bastante barato Es lo que me queda chicos Hay que realcer el equipo Bastante La defensa también la quiero cambiar La delantera me hace falta Media punta Factible O sea Muchos cambios Poco dinero Poquito a poco chicos Hasta luego Adiós